Si no es ahora, ¿cuándo será? La vida siempre, ahí estará Llena de retos Hasta luego, hasta ahora Hasta después Te echo de menos En cada momento Ni siquiera Tu bonito recuerdo Compensa tu ausencia Decidí Admití Ser feliz En el momento Y ahora No hay un después Ni un camino La felicidad Es el camino Pero ahora Te echo de menos En cada momento Ni siquiera Ni siquiera Tu bonito recuerdo Compensa tu ausencia Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera